Este jueves el presidente municipal de Valle de Chalco, José Fernando Ruiz Razo, presentó el tercer informe de gobierno de la administración que está por terminar. En la sala de Cabildo entregó el Edil el documento de un año de labores al representante del gobernador del Estado de México, Alejandro Benjamín Carmona. Entre las labores del 2015 figuran diversas acciones de gobierno en materia administrativa, económica, seguridad, humana y social. El Edil manifestó al representante del gobernador estatal que el interés de su gobierno es y será acercar mejores servicios a una mayor cantidad de población, en aspectos como salud, pavimentación, iluminación y programas asistenciales. Agradeció ante el Cabildo el respaldo otorgado a regidores, servidores públicos, ciudadanía en general y autoridades de los tres niveles de gobierno. Por otro lado, resaltó la participación de los vallechalquenses, admitiendo que fueron un factor favorable que hizo posible vivir una paz social. Con las peticiones, sugerencias y aportaciones a las autoridades correspondientes, fue como se dieron los trabajos sembrando de esta manera bases para hacer una sociedad más participativa y solidaria. El término del informe anual de actividades fue a puerta cerrada, concluyendo después de las 10 de la mañana. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.